Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Según José Pekerman, James Rodríguez no está descartado para enfrentar a la selección de Venezuela. James viaja con el equipo, ha ido aumentando su trabajo como estaba indicado, o sea, nunca se cambió los planes de entrenamiento. Los expresidentes de la Corte Suprema afirman que denuncias sobre corrupción son una vergüenza. El que ha sido llamado como el cartel de la toga en redes sociales, por ahora se perfila incluso en lo que podría ser una estructura delictiva que pedía dinero a congresistas a cambio de direccionar procesos. El presidente Santos liderará Ocatón Caribe este viernes en Riohacha. La Guajira presentará este viernes 15 proyectos durante la Ocatón Caribe. Desde que se aprobó el nuevo Sistema General de Regalías, esta es la primera vez que se realiza en La Guajira. De los proyectos, 5 son por Ocat Regional, 8 por el Departamental y 2 por el Municipal. Ascienden así en las denuncias en el caso Merlin Network. A las 52 denuncias instauradas en la sede de la Cijín por personas que aseguran haber sido estafadas por Merlin Network, filial de Magitec Internacional, se suman otras 48 que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Barranquilla, por igual número de afectados por supuesta defraudación a través de plataformas virtuales. Un sismo de 4,5 grados sacudió a Caracas. Un sismo de 4,5 grados de magnitud remeció este miércoles Caracas, generando alarma entre una población poco habituada a estos fenómenos, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Asaltan sucursal del Banco de Bogotá en Galapa por segunda vez en tres meses. Una sucursal del Banco de Bogotá con sede en el municipio de Galapa fue asaltada por tres delincuentes. El hecho delictivo se registró este miércoles a las 11.20 de la mañana. Los tres delincuentes robaron a varios usuarios del banco y a los cajeros para después huir en dos motos. El crimen duró cinco minutos según víctimas. Shakira, Sofía Vergari y Edgar Rentería están en la mira para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. El San Mario Carlos Vives también estaría en la nómina de estrellas que quieren traer los organizadores a Barranquilla durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018. Aseguraron que están trabajando para traer a grandes figuras a la inauguración y clausura del evento. Ella es Adriana Pino, la chica miércoles de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat en arroba elheraldoco y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y hasta aquí los tres minutos informativos del heraldo.